Con una movilización gigante en el acondicionamiento de la playa y su entorno, los medialuneros festejaron la designación del territorio como sede principal por el inicio del verano en Granma. Realmente ha sido una movilización bastante masiva, lo que garantiza que hoy dejamos prácticamente listo ya. Se está trabajando en la infraestructura, se está trabajando en la limpieza, en la organización, se está trabajando en todos los detalles para el próximo día 2 hacer la apertura oficial del verano y que esperemos que sea de éxito y que está a la altura de lo que merece nuestro pueblo, que realmente merece un verano de primer nivel, un verano que podamos nosotros satisfacer sus necesidades y podamos nosotros aportar todo lo que podamos para mejorar la calidad de vida y la posibilidad también de disfrutar en familia del verano 2022, entre todos. Un verano donde vamos a tener la participación amplia del pueblo y la oportunidad de que vengan también de otros municipios que puedan participar. En cada consejo popular estará presente la alegría sana por la llegada de la etapa estival. Humberto Arzuaga, en directo. ¡Gracias a Dios!